En este vídeo te traemos un nuevo videojuego blockchain se trata de Eris Galaxy alojado en la red de Binance Smart Chain de momento se encuentra en una fase de desarrollo estamos en una fase muy temprana pero el potencial que tiene al medio y largo plazo realmente es muy alto ya que este juego va a contar con su propia economía es decir tendrá su token de utilidad diferentes modos de juego entre los cuales tendremos free to play o play to earn es decir que podremos jugar sin la necesidad de invertir ni un solo céntimo de nuestro bolsillo además de esto también tendremos staking con nfts con los cuales vamos a poder recibir recompensas y también su propio metaverso recuerda que todo lo que vamos a ver en el vídeo no es ninguna recomendación de inversión siempre debes realizar tu propia investigación y análisis y debes saber los riesgos que conlleva invertir en criptomonedas como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog o la artículo acerca de qué es y cómo funciona el juego eris galaxy hemos sintetizado todos los puntos que consideramos más importantes y próximamente estaremos actualizando esta entrada de blog con cualquier novedad o cualquier actualización que consideremos importante acerca de eris galaxy en el trailer oficial ya podemos hacernos una idea de cómo va a ser el juego sinceramente tiene muy buena pinta los gráficos están muy elaborados también nos han facilitado algunas imágenes extra como esta que estás viendo en pantalla en la cual ya podemos ver a nuestro personaje luchando contra unos bots la verdad vuelvo a repetirlo tiene una pinta brutal unas cinematográficas muy bien conseguidas y a diferencia de la gran mayoría de juegos play to end que estamos acostumbrados a ver en este caso sí que hemos podido comprobar que tienen un equipo de desarrollo detrás un proyecto que llevan más de un año elaborando también muestran transparencia ya que desde su página web esto lo vamos a ver a continuación podemos ver a todos y cada uno de los desarrolladores de este proyecto de hecho desde satoshi factory nos hemos puesto en contacto con ellos hemos podido estar viendo bastantes avances del juego y demás próximamente estaremos realizando más vídeos acerca de eris galaxy hablaremos de su eco de toda su economía de los nfts del staking etcétera por cierto tendremos un nft para sortear entre los suscriptores de satoshi factory todo esto lo explicaremos en el próximo vídeo si te gustaría verlo y te gustaría participar en este sorteo puedes dejarte un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones si vamos a su página web oficial eris galaxy puntocom vamos a encontrar toda la información de primera mano también tiene sus redes sociales oficiales muy importante seguirles para estar al tanto de cualquier novedad o cualquier actualización que por cierto en twitter actualmente tienen un sorteo activo en el cual van a regalar cinco plazas para su white list de la preventa del token de eris galaxy te animo a que lo realices son tres sencillos pasos simplemente un like y un retweet seguir a eris galaxy y nft gaming cripto y mencionar a tres amigos lo tendrás aquí en el tweet fijado la página web por defecto viene en inglés pero la puedes traducir directamente con el traductor para una mayor facilidad encontrarás toda la información de forma ordenada tanto en el menú como en la propia página web en la parte inferior tenemos el trailer oficial del que hemos visto anteriormente en el cual vas a poder ver los distintos mundos personajes etcétera a continuación también nos explican los modos de juego que tendremos disponibles seguimos haciendo scroll y tenemos el roadmap en el cual podemos ver todos los puntos que ya han desarrollado y todos los que están por venir un poco más abajo tenemos también el tokenomics como va a ser la distribución del token todo esto lo vamos a ver en mayor profundidad en el próximo vídeo te recuerdo que si no te lo quieres perder te puedes dejar un buen like y suscribirte a continuación tenemos también los nfts aquí podemos ya ver un poquito más cómo van a ser estos nfts con los cuales como ya hemos dicho podremos hacer staking y obtener la criptomoneda caos esta parte es muy importante se trata del equipo y aquí siempre deberías verificar por ti mismo quién está detrás del proyecto en el cual estás invirtiendo tu dinero en este caso como ya hemos dicho muestran transparencia ya que podemos ver los linkedin de cada uno de ellos por ejemplo tenemos aquí a guillermo abreu el ceo y fundador de eris galaxy directamente podemos ver y analizar su linkedin para ver si realmente esta es una persona real y demás podemos hacer lo mismo con cada uno de ellos tenemos también por ejemplo a axel drost el cual es el director de diseño y diseñador de juegos personalmente he hablado con ellos dos me dieron muy buena onda creo que es un proyecto y un equipo que relativamente es bastante joven pero desde satoshi factory también hemos querido contribuir al desarrollo y a la expansión del juego porque sinceramente creemos que están haciendo un muy buen trabajo han sabido aprovechar las oportunidades que nos ofrece la blockchain sumándola a su pasión que es la creación de videojuegos como cualquier otro proyecto puede salir bien puede salir mal puede que funcione excelentemente bien esto no lo sabemos pero en nuestro caso y personalmente hemos decidido ayudarles a difundir este videojuego vamos a estar siguiéndolos muy de cerca y cualquier actualización o cualquier novedad que pueda surgir vamos a estar comunicando muy rápidamente tanto en el canal de youtube como en el resto de nuestras redes sociales y ya para ir finalizando en la parte superior de la página web tenemos el white paper el cual te animo a que revise si tienes interés en seguir profundizando acerca de eris galaxy en esta pestaña encontrarás todas y cada una de las características que nos ofrece eris galaxy tenemos la introducción misión y visión historia las razas modos de juego nft staking economía de eris galaxy etcétera te animo a que le des un vistazo porque tienes muchísima información si te quedas con dudas las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en su disco lo tienes también aquí en la página web oficial o también en su grupo de telegram te animo a que los sigas porque están allí los propios desarrolladores y cualquier duda o cualquier sugerencia etcétera la vas a poder consultar a tiempo real con el propio equipo de eris galaxy poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así házmelo saber déjate un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones algo tan pequeño para ti es muy grande para nosotros te lo vamos a agradecer muchísimo espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto